¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, hoy vamos a presentar el nuevo logo que me ha hecho un chaval que se llama Zyde-Drawing en Twitter, ¿vale? No, no sé si tiene cuenta de YouTube, pero la verdad es que lo que quiero en este vídeo comunicaros es enseñaros el logo que me ha hecho este fantástico chaval y que os metáis a su Twitter, que os lo estaré dejando por aquí, por alguna esquinita, y le sigáis, le retuiteéis algún comentario, le deis a favor y si no tenéis Twitter os lo creáis, que es muy fácil. Bueno, básicamente quería deciros esto, ¿vale? O sea, quería enseñaros el logo que es nuevo, que está guapísimo, es de un chopper del personaje de One Piece, que es de mis personajes preferidos, porque la verdad es que últimamente me estoy viciando la serie y seguramente suba algún juego de One Piece y también tiene una gorra de Ash y entre los dedos o las pezuñas una Poké Ball de Pokémon, obviamente, porque bueno, la verdad es que me encanta todo esto y solo quería deciros eso, realmente no quería deciros nada más. Espero que os guste el vídeo, bueno, espero que os guste más el logo que el vídeo y si os ha gustado quiero que entréis a su Twitter y le sigáis, ¿vale? O sea, no quiero likes, quiero que le sigáis a él por hacer el maravilloso trabajo que ha hecho. Bueno chicos, nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.